Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de el WRC Rally Chile Bio Bio 2023. Bueno, como sabemos, entre el reciente 29 de septiembre y el día de ayer, o sea, 1 de octubre, día domingo, se ha corrido ya la segunda versión del WRC acá en Chile, precisamente en la región del Bio Bio en Concepción. Y bueno, todos sabemos ya que por fin ha regresado este evento luego de tres años de ausencia, primero en 2020 por el nefasto estallido delictual y en los dos años anteriores, 2021-2022 por la pandemia. Y bueno, como sabemos, al igual que en la versión anterior, la de 2019, el ganador fue nuevamente el piloto estonio Otanak, que como sabemos logró la victoria en esta reciente versión 2023 del WRC Rally Chile Bio Bio. Y bueno, como sabemos, el piloto oficial del equipo M Sport 4 y su copiloto Martín Gervio ya se proclamaron este domingo como los ganadores del Rally Chile Bio Bio por segunda vez en esta consecutiva. Y bueno, inalcanzable para sus rivales, como sabemos, en la última etapa de la reciente versión 2023 del Rally Chile Bio Bio, correspondiente a la undécima fecha de la actual temporada 2023 del World Rally Championship, el piloto estonio Otanak y su navegante Martín Gervio ya por segunda vez fueron los ganadores de esta carrera. Y bueno, como sabemos, el piloto estonio, piloto oficial de M Sport de la marca automotriz multinacional estadounidense Ford, marcó una impresionante actuación en la 16 especiales del Rally, registrando 3.6.38.1 sobre Tier Newville, quien por 42.1 segundos era su principal perseguidor en las tierras chilenas. Y bueno, la tercera plaza fue del británico Elphine Evans del equipo Toyota con 3.7.45.0, mientras que el líder mundial y el actual campeón, Cale Robampera, ocupa la cuarta plaza con 3.8.49.1. Y bueno, con esto, el piloto dejó entrever su felicidad luego de lograrlo, luego de lograr la segunda victoria de su trayectoria desde 2019 en el Bio Bio. Y bueno, y así fue como el piloto agradeció una vez más el apoyo del público local, obviamente el público de acá de Chile, que estuvo presente en el evento para vivir de cerca toda la adrenalina que trae consigo este deporte tuerca internacional. Y bueno, en el lugar estuvo en vivo y en directo precisamente este diario, o sea, el diario de la tribuna para conocer la impresión del nuevo ganador. Y bueno, y también decirles que las próximas competencias del World Rally Championship será el Rally de Europa Central que será en asfalto y que será por Alemania, Austria, República Checa y también todo terminará con el Rally de Japón que también será en asfalto. Y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.